El gesto que Iñaki Urdangarín quiso mantener en secreto con un acto reprobable. Una actitud que terminó en escándalo. Iñaki Urdangarín y su novia, Ainhoa Armentia, se muestran de lo más enamorados. El ex-duque de Palma trata de volver a sus actividades con normalidad en Vitoria tras ser intervenido quirúrgicamente por una fractura del codo, luego de sufrir una aparatosa caída mientras practicaba deporte. El ex-jugador de Balonmano fue a buscar a Ainhoa Armentia a su despacho cuando sucedió una situación inesperada. Una periodista del programa de Ana Rosa Quintana que trataba de grabar el momento fue detenida por un escolta de Iñaki Urdangarín. Se han besado. Nos encantaría enseñarles esta imagen del beso pero no la tenemos porque un escolta del ex-duque de Palma nos ha retenido a tan solo unos metros de la puerta y nos ha impedido grabarles. La reportera lamentaba no haber podido grabar el beso entre el ex-duque de Palma y su novia. Nos ha impedido grabarles y nos ha pedido la documentación para ganar tiempo y que Iñaki Urdangarín se marchara, ha precisado. Ana Rosa Quintana fue tajante en su comentario sobre lo ocurrido con la reportera del programa. El escolta está a veces más preocupado de que no saquen la foto que de su labor, se ha quejado la presentadora. El escolta que se identificó como Policía Nacional, nos ha retenido a escasos metros de la puerta, nos ha impedido grabarles, nos ha pedido la documentación y nos ha dicho que no nos moviéramos de su lado. Estábamos haciendo la guardia, aparece Iñaki y antes de captar el momento el escolta se pone delante de la cámara. Nos dice que no grabemos, me empujó, diciendo que quería echarme a la acera, en una calle peatonal, ha finalizado su relato Leticia Requejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!